Damos origen a esta sesión sin perfil del paciente 1 y 45 am, octubre del presente año Michael, para ti, ¿qué es la muerte? Bala caliente, nervios de acero En mi consulta prometí ser muy sincero Soy un sicario, hoy lo confieso Estamos claros que la muerte es el comienzo Mis proyectiles riegan tus sesos Y mi psicóloga a la izquierda del proceso Tiro pa'lante, yo nunca rezo Porque en mi ser la dios y el diablo estaban presos Retropetiva contando mi historia Vivencias que pesan caen en mi memoria Mi alma está en plena de forma notoria Ya tengo prohibida la entrada a la gloria Sé que estoy maldito por mi trayectoria Presiono el gatillo, respeto la euforia Desde los 14 segundos a mi historia Mandando a mi padre a primera victoria Inicias tu vida delictiva con un parecido Después de esto, ¿qué sientes al matarte? Tengo el poder de elegir quiénes serán Los que se van Los que se quedan de carán de respirar Mis enemigos ya chicharran literal Y en el infierno todos me van a esperar Pa' mí la muerte es una perra sensual Tiene culo, tiene teta y se acaba de operar Incitando que la coja me practica sexo oral Unos lloran, otros mienten, transpirando por su frente Un psicópata inclemente viéndolo a los ojos siempre Mientras llega a su final Huele a azufre, huele a hierba, huele a sexo ocasional Huele a sangre, mi perfume es mi forma de explicar La manera en que me siento cuando tengo que matar Balas calientes, nervios de acero En mi consulta prometí ser muy sincero Soy un sicario, hoy lo confieso Estamos claro que la muerte es el comienzo Mis proyectiles riegan tus sesos Y mi psicóloga asqueada del proceso Tiro pa'lante, yo nunca rezo Porque en mi celda Dios y el diablo estaban preso Agua y fuego Sale arena Sangre corre Por mis venas Huele a azufre y a canela Con sus alas de cristal En la sombra siempre está Es la muerte que me acecha Con sus ojos y su lengua No permita que me agarre Me castigue Ni me vea Balas calientes, nervios de acero En mi consulta prometí ser muy sincero Soy un sicario, hoy lo confieso Estamos claro que la muerte es el comienzo Mis proyectiles riegan tus sesos Y mi psicóloga asqueada del proceso Tiro pa'lante, yo nunca rezo Porque en mi celda Dios y el diablo estaban preso Y mi celda de a canela Y mi celda de a canela Carlos S. Dar Wicho Music Interesante Cuéntame mas Cuéntame mas Cuéntame, Mara.